decidí hacer este vídeo bien pronto porque tiré uno hace un rato y yo estaba leyendo los comentarios que comenzaron a entrar diciendo de que yo donde yo estaba donde me desaparecí me estaban buscando y no me podían encontrar pero como yo le dije en el otro vídeo lo que pasa fue que a mí me comenzaron a mandar a cony island a trabajar yo vivo en upstate new york so el viaje para muchos que saben de aquí del estado de nueva york el viaje de austin new york para el final de brooklyn es un viaje bien largo puede ser de 2 horas sin tráfico ustedes saben sin nada de carro en la calle puede ser 2 horas pero después se convierte en 4 horas cuando hay tráfico so yo tuve que despertarme a las 4 a las 5 de la mañana y arrancar para allá y después regresar en la noche no había mucho tiempo para hacer nada de vídeo y también ustedes saben que yo tengo que editarlo no es como si yo tengo gente para que me lo editen porque yo no tengo esa clase de cantidad de seguidores como tienen mucha gente también es como yo dije cuando yo comencé a hacer estos vídeos que si me llegan a más de 100 mil seguidores los vídeos se van a poner mejor porque así puedo alejarme de lo que estoy haciendo con la compañía mía y puedo enfocarme más en hacer estos vídeos o puede ser que yo pueda buscar hay gente donde yo me aparezca yo hago el vídeo y ellos me lo editan como hace a los foques santiago matías y todas estas otras personas esta gente no tienen otro trabajo esa gente lo único que tienen que hacer es hacerle estos vídeos y ellos tienen gente que trabajan porque ya ellos tienen esa cantidad de seguidores y ellos generan esa clase de dinero aunque ellos no le ayuden a nadie que es algo que es al revés de lo que yo hago yo ayudo a cualquier persona si yo estuviera generando esa clase de dinero yo estuviera haciendo muchísimas cosas para mis seguidores o sorprendiendo a muchísima gente que es la diferencia entre yo y mucho de ellos aunque el contenido mío estás por todo lado yo lo sé no es algo como que yo no sé lo que yo estoy haciendo lampo a cada rato me está diciendo que yo me tengo que comportar con las palabras mía porque por eso que me tumbaron de tic tac como 19 veces por la forma en que yo hablo sin pelo en la lengua pero para mí eso es la libertad de expresión que nosotros tenemos aquí en los estados unidos y ahora mismo nos quitaron ese derecho ahora no podamos decir lo que queremos ahora quieren tirarle labels ahí mismo que es misinformación no sabiendo que misinformación e información estás abierto para debate si yo dije algo que ustedes piensan que es una mentira muéstrenmelo hablen ahí mismo muéstrenme y díganme mentiroso y muéstrenmela y eso es una discusión que tenemos que tener al aire libre pero en censurarme en tomarme plataforma porque no quieren que nadie sepa o vea lo que yo le tengo que mostrar eso es censura y eso es la cosa que hacen los dictadores que muchas de estas plataformas están haciendo y ellos quieren eliminar a tic tac y que por esa clase de cosas aunque mucha gente se están enojando porque imagínate muchos de ellos se volvieron vagos y comenzaron a misinformar pero eso es lo que se está promocionando ahora mentiras el contenido mío está por toda la esquina yo a veces cuando me paré con la plataforma del lampo otro y comienzo a regalar el dinero yo comienzo ahí mismo a hablar de cosas políticas que a veces cuando mucha gente no le interesa igual como a mí a mí nunca me interesó nada de cosas políticas cuando yo estaba haciendo los vídeos de junio y los otros vídeos como en forma de terapia así mismo y me enojó lo que ocurrió mucha gente le encantó ese contenido pero a la misma vez eso ahora se censura ahora yo no puedo hacer esa clase de contenido porque nadie quiere o algunos políticos quieren meterse ahora en ese tipo de información y ellos no quieren que nadie vea lo que en verdad está ocurriendo porque hay un partido que están soltando a los asesinos y criminales sin fianza y yo estoy contra eso pero yo no me dejan reportar esa clase de vídeo eso ahora me limitaron estoy limitado a lo que yo puedo hacer es como que yo tengo las manos amarrada y muchos de mis seguidores desde youtube desde que hace años y todo de lo que yo hacía sea por el trabajo sea por los regalos o sea por los contenidos de noticias o lo que sea yo tengo seguidores que vinieron a mi plataforma para esas diferentes categorías y se me hace difícil ustedes me ven brincando de una cosa a otra porque es que me están marrando la mano yo no puedo quedarme en un tema porque me marran la mano es como que yo tengo que variar para que youtube me suelte ellos vienen y me ponen los frenos y después me sueltan hoy mismo me mandaron ellos un survey de 10 a 15 minutos yo lo cogí yo cogí el survey y comencé a responderle que yo no estoy satisfecho con su forma de ser que ellos me estaban preguntando a mí que si yo hago vídeo en otra plataforma yo le dije que en tiktok y que si yo quiero hacer si yo voy a seguir haciendo contenido aquí mismo y yo le dije yo voy a tratar de seguir haciendo pero también le puse ahí mismo que ustedes me están censurando ustedes me están violando mi derecho de expresión ustedes se están comportando como dictadores y yo soy una persona que soy clara yo intento demostrarle todo lo que está ocurriendo con vídeo imágenes como yo hacía antes pero no lo puedo hacer ahora todo es mis información aunque le estoy mostrando una imagen de otro reportero que ellos reportaron en la noticia youtube no me deja ni tiktok me deja por eso si eso no cambia y todo yo estoy tirándome por todo lado mucha por eso me comencé ahora a hacer vídeo de como la república dominicana cuando tiene que ver con tekashi y jaylin farándula como ustedes lo llaman porque ahora cosas que tienen que ver con los otros países es algo que tal vez ellos no censuran porque no tiene nada que ver con la cosa política ni nada de aquí de los estados unidos por eso que ojalá ustedes pueden entenderme y ustedes tengan la paciencia para dejarme descubrir aquí mismo lo que lo que youtube me vas a soltar y me va a dejar promocionar y todo ya yo cogí el examen de ellos ahí di que un montón de questions y yo no sé si ellos me van a contactar di que para ver si ellos me pueden entrenar o lo que sea que también es otra cosa es que mucha gente me quieren de que educar tú tienes que ser esto y esto y esto pero son personas que también están como yo que su contenido no estás generando muchos seguidores porque también youtube le pone un freno hay tipo de contenido una persona tiene que ser demasiado falso o demasiado hablador para ello promocionarlo y darle muchísimos seguidores mira santiago matías lo fácil que yo le empuja la página y es lo que crea el caos caos entre todo el mundo un pelea para acá pelea para acá metiéndose en cosas que no saben nada y eso es lo comenzó desde hace mucho desde hace antes de que ellos comenzaran a censurar pero porque no se mete en la cosa política y él no es de aquí de los estados unidos por eso es que tal vez lo promocionan como yo estoy de toqueado aquí mismo donde ahora el gobierno de nosotros están actuando como dictadores ahora la cosa es un poquito más difícil para nosotros tal vez si yo comienzo a hacer videos como yo estaba dando la información para que jeline haga contenido música para los niños o algo así mismo si yo hago videos así mismo que atrae la más la juventud puede hacer que me lo suelten pero después a dónde deja eso a los adultos que comenzaron a seguirme sea porque yo estaba dando la noticia sea porque yo estabas hablando de jeline y tekashi sea porque yo estaba haciendo regalo y competencia y cosas así mismo a dónde deja todo eso por eso yo yo veo los comentarios yo lo leo todo y yo estoy buscando a ver qué es lo que complace a todo el mundo y cómo yo da la noticia sin ellos censurarme ello hay muchísimas cosas que yo quisiera decirle y mostrarle a ustedes pero no nos dejan ahora mismo con esta categoría de misinformación y que esto y otro whatever lo que me tiene enojado aquí en los estados unidos es la cosa política una cosa que yo nunca me ha metido en mi vida entera ni nada pero me tiene enojado porque nosotros lo estamos viviendo muchos de nosotros ahí mismo sea ciudadanos sea indocumentados que estaba aquí hace 10 años atrás no lo que están ahora mismo los americanos todos nosotros los dueños de negocios y todo aquí no están destruyendo todo estás mal mal muchísimas personas se están vendiendo y lo que da asco es que muchos de ellos son de nuestros países tenemos la basura de heidi tor una dominicana que no hizo nada para la república dominicana viene aquí mismo para trabajar con basura basura visión y después le paga a ella para que se venda a ella como una puta para hablar y mierda de lo que ella no sabe cosas políticas de aquí de los estados unidos cuando ella no pudo hacer ni nada en la república dominicana viene aquí mismo hablar y tal vez ni tiene el derecho para votar siempre hablando mierda de un partido y una persona sin ella saber nada de lo que nosotros sufrimos aquí abajo de un partido que siempre ha estado manipulando y controlando la ciudad de nueva york pero no ella viene habla en la plataforma todo y viene un partido y le paga y la promociona y también le paga univisión y todo para que le mientan a todo el mundo Juan otro dominicano que tenemos aquí mismo que también habla como si el celebro de estas lento como que está en una droga o algo y abre la página de en tic tac y todo y comienza a una discusión para que se peleen todo el mundo y se queda ahí mismo callado mirando como que está en drogado y después a veces cuando quiere meter su palabra y decir si pero tú sabes que Trump porque todo el mundo si no igual como te casi si no mencionan a Trump no van a recibir views no van a recibir nada de atención igual como todos los medios de comunicación estás ahí mismo alexandria ocasio y la idiota cortez esos son los boricuas que tienen ese problema de alexandria ahí mismo ellos tienen un problema ahí con uno que se llama luis toribio también un dique abogado falso de tic tac que todos los lambones de él también le creen toda la mierda que sale de la boca de él ahí mismo eso también el problema de los boricuas nosotros tenemos a Heidi y tenemos a como se dice a Juan hay uno que se llama Erie Apolo también y todo esto para que ustedes vean si ustedes comparan la vida de muchos de estos son falsantes son vagos son mantenidos personas que nunca ha portado aquí en los estados unidos nunca se han trabajado ningún trabajo en su maldita vida no tienen ningún tipo de carrera esos son los tipos de personas que ahora están promocionando solamente porque están hablando bien de nuestro dictador que tenemos aquí en la Casa Blanca y eso son cosas que mucha gente tal vez no le importa pero son cosas que me están enojando a mí porque son cosas que está jodiendo con la vida mía con la compañía mía con el negocio mía mucha gente quieren hacerse que yo le importan a la menoridad pero cada vez que ellos están apoyando a este partido ellos tienen que destruir nuestro negocio ellos apoyan violencia comienzan a soltar asesinos sin fianza a la calle para que sigan repitiendo y después se meten a las tiendas de nosotros la menoridad o la bodega si comienzan a quemarlo destruirlo pero supuestamente los seguros lo cubren no sabiendo que ahí es que le suben el precio de todo y la inflación bien es un lío que tenemos aquí en los Estados Unidos un gran lío y es un maldito stress que tenemos encima ahora mismo que la cosa no se va a arreglar anytime soon si nada cambia el gobierno de nosotros se está poniendo más peor que países de tercera y mundial muchísimo más peor y aquí nos robaron el derecho de expresión por más que la gente quieran decir o los idiotas quieren decir que nosotros tenemos derecho de expresión ustedes ya vieron con la plataforma mía y ustedes están viendo con las 19 veces que me tumbaron de tic tac que el derecho de expresión se lo robaron a nosotros nosotros no lo tenemos aquí mismo nosotros tenemos que estar ahí encondido y vivir nuestras vidas pero tarde o temprano va a venir el gobierno tocando la puerta para meternos presos porque ellos no pudieron robarle más dinero nosotros de los impuestos si nosotros generamos un dólar de más que nos reportamos con el gobierno que quieren robárselo a nosotros puede ser que caigamos presos quien sabe tal vez yo caigo presos pronto por el maldito gobierno porque yo no lo apoyo así es la vida ahora mismo que en los Estados Unidos no es nada bueno para todo lo que dicen de que Nueva York, New York yo he visto muchísimos indocumentados llegar aquí cantando de que Nueva York pero ahora quieren invadir casas también quieren romper leyes hoy se metieron yo creo que un mall en Manhattan y comenzaron a robar que hasta cerraron el mall completo la cosa está fea aquí y ellos hay idiotas aquí que siguen dejándose comprar para decir que el dictador que tenemos en poder que no sabe ni hablar bien no sabe ni su propio nombre dice que es el mejor presidente que ha tenido nosotros durante nuestra vida completa esa es la vida que estamos ahora mismo por eso digo yo yo quisiera crear contenido todo el día pero desaparecerme ya dos semanas ya yo no sé ni lo que se está hablando ahí afuera los temas ni nada porque imagínense tengo que también trabajar toda esta gente que están en las redes sociales no tienen trabajo el trabajo de ellos es hacer contenido y yo no puedo dejar de trabajar porque contenido no me está generando suficiente dinero para yo pagar los billes míos o tampoco hacer cosas para ustedes también pero ya ustedes saben esa es la vida mía ahora mismo si ustedes quieren apoyarme y seguirme síganme ahí mismo y como les dije yo la cosa se pone mejor después de los 100,000 seguidores solo voy a dejar tengo que hacer cosas y recuerden a seguirme darle like comenten abajo y hasta la próxima peace peace